Mucha emoción Cada escalón que suba será la serie de tu alegría Todo será distinto, todo será real Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado Vamos a cantar Echale vino al asado Echale vino al asado Echale vino al asado ¡Felicidad! ¡Felicidad! El asado ¡No volremos por morir! ¡Viva la patria! Viva el Chicobe La seguida es un hombre suyo Gonzalo Con el corazón para todos ustedes Que tengan una más de noche Vuelvan tranquilo a casa Chau